Mensaje de la Madre Divina Mantener el enfoque en la luz durante el final Mis queridos hijos A medida que entran en la fase de la luz dorada, los viejos títulos del final de la película Parecerán chocar a su alrededor, entre tanto están invitados a enfocarse y a mirar la luz Si su trabajo no está en el campo de la responsabilidad, sabrán con claridad que ese no es su caso Porque su trabajo es la ascensión Pero, ¿qué significa eso? Significa que estás invitado, e incluso puedo decir que rezamos por ti Para que te centres en todo lo que es positivo En todo el cambio que ahora puede permitir que te desenvuelvas con fuerzas y creatividad en tu crecimiento Para un comienzo limpio Es cierto que el final no está limpio, está sucio, desordenado, y es profundamente molesto Mis amados hijos, el comienzo es una página nueva para la humanidad, donde todo es posible Toda la creación se extiende ante ustedes Toda su creatividad pronto estará en línea Por ello los invitamos a soñar, a crear, a crecer, y a expandirse a todo lo que es alegre, sagrado, y dinámico Ustedes están en este momento creativo Este nuevo mundo, esta edad de oro, les significa reflejar lo mejor de sí mismos Evolucionarán, y crecerán a medida que progresen, y cambien Este es un círculo virtuoso que no puede ser detenido, o extinguido Esta es la razón por la que viniste aquí y ahora, a jugar con una plantilla, a experimentar el aspecto divino de la creación en una forma física Mis queridos, y amados hijos, permitan que sus corazones, sus mentes, y sus almas corran libres Deja que este sea tu mayor sueño cumplido Todavía hay mucho que aclarar del pasado Pero esto se logrará mucho más rápido de lo que imaginas, y con mucha más facilidad de la que parece actualmente Si las almas que han contribuido a la oscuridad no hubieran desempeñado su papel, el proyecto de la ascensión no podría haber ocurrido Por lo tanto, hay necesidad de gratitud hacia ellos, así como de perdón Sus vidas han servido a su karma, y a la ascensión colectiva Esto está sorprendiendo a muchos en sus estados de vigilia Esto les servirá de crédito para consigo mismos, incluso a medida que experimentan el reequilibrio de la energía de sus pensamientos, palabras, y acciones Amados hijos, en este tiempo de tormentas, y caos, concéntrense con determinación en la luz durante este nacimiento, porque conozco, y sé que la llevan consigo Ahora es el momento de perdonar, a medida que atraviesan por sus procesos de creación Estamos constantemente contigo, rodeándote con el amor, la luz, y la gracia infinita de lo divino Para que puedas compartir estas cualidades con todos tus aspectos, y los de los demás Llámanos cuando nos necesites, porque siempre estamos aquí para ti Estén con mi amor, soy la madre divina A través de Jennifer Crocker La difusión y circulación de este mensaje son altamente recomendables Ha llegado el momento de irradiar en una escala más grande, a estas nuevas energías, portadoras de alegría ¡Gracias! 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 ¡Gracias!